Por el filo de la sierra Bonitos se ven los pinos Con su silbido le cantan Y el corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapután Después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Prajeles Félix se llama No cualesquiera lo ablandan El día 21 de julio del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque naciera a Prajeles Nació con amor y humilde De adoberar las paredes Y ahí les va un saludo Para todos los compas En la Unión Americana Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de metralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Nunca podrá olvidar Ahora vive en California Trabajando con honor Se retiró de todo eso Pero le sobra un valor Trae una super segunda Con cachas de oro Con cachas de oro el señor Enamorado lo ha sido Se llevó varias mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Prajeles Pueden ser muy bien pollitas De caer entre sus redes Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas muy sincero Como un diablo de enemigo Hay unas cruces clavadas Que me sirven de testigo No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito león Guanajuato Su feria con sus jugadas Ahí se apuesta la vida Y se respete el que gana Hay un millón Guanajuato La vida no vale nada Camino de Guanajuato Que pasas por tantos pueblos No pases por salamanca Que ahí me llega un recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El cristo de su montaña El cerro del cubilete Por suelo de los que sufren Adoración de la gente El cristo de su montaña Del cerro del cubilete Camino de Santa Rosa Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí nomás tras romita Se ve dolor sin algo Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado De respeto Muchos hablan Y presumen que hasta tienen humildad Si prometen Siempre fallan Hablan mucho Y como siempre Quedan mal Traen un peso Y apantallan Nos saludan Y te quieren humillar Ponte el saco Si es tu talla El respeto No se exige Te lo tienes Que ganar De respeto Porque saben Yo cuando hablo Solo digo La verdad Siempre hay perros Que te ladren Y de listos También se quieren pasar Cuando hay pedos Cobardes Y presumen Que nunca se han de rajar Fanfarrones ¿Quién les gana? ¿Para qué andan los sicones Si se van a echar Pa' atrás? El respeto Es una moneda muy cara Que en la vida No hay pocos Se han de ganar Los corrientes Lo presumen Con palabras El que sombre Con sus hechos Y lealtad Ni las moscas Entran en boca cerrada Cuando ayudes No te pongas A gritar Te recuerdo Que en la vida Existe el tema Y del mundo Nadie se va Sin pagar Y ahí le va Un saludo Compa Anselmo Ramos Hasta Orlando Florida Te respeto Porque saben Yo cuando hablo Solo digo La verdad Siempre hay perros Que te ladren Y de listos También se quieren pasar Cuando hay pedos Son cobardes Y presumen Que nunca se han de rajar Panfarrones ¿Quién les gane? ¿Para qué andan los sicones Si se van a echar Pa' atrás? El respeto Es una moneda Muy cara En la vida Muy poco Se han de ganar Los corrientes Lo presumen Con palabras El que sombre Con sus hechos Y lealtad Ni las moscas Entran en boca cerrada Cuando ayudes No te pongas A gritar Te recuerdo Que en la vida Existe el tema Y del mundo Nadie se va Sin pagar Música Música Nomás porque llevas Un niño en tus brazos Y nunca te han visto Con alguien Casada Música Nomás porque a veces Platicas con alguien Los hombres te dicen La desprestigiada Música Nomás porque arrastras Un mundo de penas Un mundo de penas Murmuran Y dicen Que no vales Nada Música Maldito esa gente Que dice ser buena Tú serás por siempre Una madre Sagrada Música No sufras No llores No vivas Tan triste Que no has cometido Un crimen O crimen Otro Si acaso es pecado Lo que él cometiste Con solo ser madre De necesidad Y ahí le va un saludo Compita Pedrito Ansures Hasta Solalpan Te muaña Pupa Malvado Es el hombre Que vive en la tierra Lo más criticado Error Con error No sabe El perverso Que somos Iguales Y todos Tenemos El mismo Valor No sufras No llores No vivas Tan triste Que no has cometido Un crimen Otro Si acaso Es pecado Lo que cometiste Con solo ser madre Mereces A Dios Música 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 No mereces De mi vida Ni un recuerdo Ni palabras De desprecio Ni de amor No mereces Mujer Que te mencione No es tu nombre Ni siquiera Me aprendí Si te di De mi vida Muchas noches Otro día Con el sol Las olvidé Tú no tienes Que darme Un reproche Tú me amaste Pero yo No te obligué Solo fuiste Un pensero Sin historia Una copa Que borracho Me tomé Una calle Que buscan Otros amores Sin fijarme Por error Yo caminé Si te di De mi vida Muchas noches Otro día Con el sol Las olvidé No te olvidé Como te harás Que el orden No reproche Tú me amaste Pero yo No te obligué Solo fuiste Un pasado Sin historia Una copa Que borracho Me tomé Una calle Que buscan Otros amores Sin fijarme Por error Yo caminé ¡Suscríbete! No puedo olvidarme de ti, mi gran cariño Te metiste muy hasta dentro de mi corazón No entiendo cual fue el motivo por que te alejas Si yo siempre te quise tanto con todo mi amor Tú sabías que yo te adoraba con toda el alma Bien sabías que tú siempre fuiste mi gran ilusión Ahora te deseo lo mejor donde te encuentres Te lo digo sinceramente en esta canción Lo nuestro solo fue un sueño, muy bien lo comprendo Sabía que algún día se tendría que terminar Ahora solo me quedan tan lindos recuerdos Que nunca jamás en la vida los podré olvidar Y todo el día te sigo recordando chiquita Música Tú sabías que yo te adoraba con toda el alma Bien sabías que tú siempre fuiste mi gran ilusión Porque se llegó el momento de separarnos Música Cuando muy felices momentos pasamos tú y yo Música Lo nuestro solo fue un sueño, muy bien lo comprendo Música Sabía que algún día se tendría que terminar Música Ahora solo me quedan tan lindos recuerdos Música Que nunca jamás en la vida los podré olvidar Música 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 Cierrame las puertas en la cara Música Pásame con otro por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Música Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribirte necesito Música Música Ya lo sé Música Que aunque llore te pida y te implore No vas a volver Música Ya lo sé Música 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 Que aunque tu no me quieras Yo siempre te recordaré Música 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 Dime que aunque te pida te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablo se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver Mírame 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 Mírame